Muy buenos días, bienvenidos a la Fuensanta en un auténtico partidazo. Última jornada en el Grupo 2 de División de Honor entre Atleti de Coim y el Baeza Club de Fútbol. Partido donde el Atleti de Coim se juega a la vida. Solo nos vale ganar, incluso tengo que esperar resultados. Antonio, buenos días. Buenos días, Miguel. Te veo hiperactivo, nervioso desde las 8 de la mañana hoy. ¿Qué te ocurre? Ayer no dormí, Miguel, haz que haciendo cábalas y la verdad no vamos a decir las cuentas porque son muy complicadas. Veo aquí que tienes la libreta llena de tracciones, posibles empates, victorias de otros equipos. No es tan difícil, Antonio. Hay que ganar y que uno de los otros tres equipos, el Cazabermeja, el Cubilla o el Santoria, pierda. Efectivamente. Y tiene que haber una sorpresa. Hoy habrá sorpresa y esperemos que no sea la Fuensanta, Miguel. Esperemos que no. La verdad que la mañana es perfecta, espectacular para el partido. Quizás está mucho calor, ¿no? Te gusta a ti, te gusta jugar con un poquito menos de sol, ¿no, Antonio? Sí, a mí me gusta más el tiempo otoñal que el veraniego. Bueno, pues antes están ya a punto de saltar los jugadores al terreno de juego. Vamos a dar las alineaciones de ambos equipos. Por parte del Baeza, portería para Pedro, Cuenca, Muñeco, Chesco, Barranco y Miguel. En el medio campo, Toti, Iván, Edu y Jesús. Y en la punta de ataque, Chaqueta. Por parte del ATI de Coim, portería para Gómez, Tote, Bari, Diego y Ferreta en defensa. Medio campo para Cheo, Sergio, Alan, David y Mario. Y en la punta de ataque, Vergara. Y, Antonio, vamos con la porra que la última vez te la llevaste. Pues voy a repetir el resultado, Miguel. 2-0 para el Coim. 2-0 para el Coim y voy a poner un 3-1 para el Atleti. Te noto algo raro en la voz, Miguel. Sí. Te me estoy haciendo un nombre ya, Antonio. Así me gusta. Ya has entrado en la pubertad. Ya te vas a salir pelillo en el pecho y la barba. Ya estamos atravesando la pubertad, efectivamente. Nada, Miguel, que lo que estábamos comentando, lo más fácil y sencillo es que el Coim gane y uno de los que está por arriba pinche. Sí, evidentemente. Si el Coim no gana, nos podemos olvidar de la permanencia. Es decir, no estaríamos a quedar en esa quinta posición que es la que todos estamos buscando. Y sobre todo, es eso lo que hemos comentado ya muchas veces. La quinta posición es importante porque te salva matemáticamente, pero hay que quedar, si no quinto, sexto, para intentar, porque va a haber sorpresa, porque ayer estuvimos haciendo cábalas con los equipos de terceras, quien puede subir y quien puede bajar y puede haber soltado sorpresa. Y salta al Atleti al campo, Miguel. Salta al Atleti de Coim, muy aplaudido por la afición. Espectacular el tramo final de temporada del equipo, ¿eh, Antonio? Sí, sí, espectacular, Miguel. Hace seis jornadas no pensábamos que íbamos a llegar a estar luchando por la permanencia. Hemos tenido, digamos, una segunda vuelta en el grupo de descenso casi perfecta, ¿eh? Sí, solo el empate en Villanueva. La semana pasada fuimos a Marto, partido muy sufrido, pero nos traímos los tres puntos, 0-1. Sí, sí, lo que es el fútbol. En el partido contra el Villanueva del arzobispo podíamos haber ganado perfectamente 1-5. Sin embargo, la semana pasada en el campo del Marte podíamos haber perdido 10-1. Sí. Un enorme gómez, la defensa sacando balones debajo de los palos impresionantes y que la suerte no acompañó al Marte porque el Marto también pegó cuatro tiros al poste y afortunadamente la suerte que no habíamos tenido en Villanueva nos sonrió en Marto. Exactamente, esa fortuna que nos faltó en el partido de Villanueva, pues nos sonrió en Marto y comentar que, bueno, lo veníamos diciendo, es importante intentar quedar tinto, pero si no, se acaba en sexta posición, ganando hoy la sexta posición la tenemos. Es decir, ahora mismo estamos sextos situados en la tabla y con la victoria esa sexta posición la tendríamos. Seríamos el primer equipo, digamos, en caso de que haya represca por todas estas cábalas donde se puede, con los nuevos grupos que pueda haber y demás. La sexta posición sería nuestra, ganando hoy. Efectivamente, Miguel. Y jornada muy, jornada unificada, todos los encuentros a las 12 de la mañana, sin que estaremos pendientes a los resultados de otros campos, pero lo principal y lo básico es ganar hoy y cuando termine el colegiado. Pite el final, pues a mirar los resultados de los otros campos y a esperar ese pinchazo de nuestros rivales directos, para de esa forma intentar conseguir la salvación. De todas maneras, tengo ya todas las notificaciones habida ahí por haber, Antonio, en el móvil, para ver el resultado de los otros partidos. Bueno, pues va a sacar el Aletier Coim, que estará a la derecha de sus pantallas. Salla Ibergará preparando la pelotita. Vamos a ver si salimos con un inicio fuerte de partido en busca de los tres puntos. Me imagino que sí, el equipo está muy mentalizado en lograr la victoria. Y esperamos que sea así. El árbitro esperando que dé las 12 en punto de la mañana. Y también decir que ya se ha jugado un partido en nuestro grupo, un partido intrascendente, el Guadix contra el Vandalia de peligro, empatando a uno ambos equipos y el Guadix que se ha convertido en el verdugo de esta segunda vuelta. Pues comienza el partido, toca el balón y al Aletier Coim, balón que tiene Tote. Busca el largo y al lado izquierdo, buscando a Mario, pero la pelota se marcha por línea de fondo y será saque de puerta para el Baeza. Y jornada deportiva en Coim, Miguel. El balón mano Coim también se está jugando el ascenso de categoría y el partido empieza a la una en el pabellón del rodeo. Efectivamente, Antonio Coim está... Que no lo vean, macho. Es lo que tiene dormir poco y estudiar mucho la estadística, Miguel. Sí, sí. Yo te veo que eres un hombre madrugado. Bueno, tocan la pelota ahí y al Baeza. Intentan abrir el juego aquí por el lado derecho. Corta también la pelota a Ferrete. Ferrete busca arriba a Vergara. Vergara la baja. Se la deja ahí a Mario, esquinado en el lado izquierdo. Va Mario, va pura línea de fondo. La mete Mario. Le favorece el rebote. Mete dentro del área. La deja para Vergara. Buscaba la pared. Tocó en última instancia el esferzor del Baeza. Saque de esquina para el Atleti. Primer acercamiento del Coim en este minuto de esta primera parte. Y corne a favor del Coim, Miguel. Sí, va a ir al lanzamiento Tote. Sorprende y un poco no está Mario. Vamos a ver si es fruto de esta jugada, pero un poco tirado en el lado izquierdo. Bueno, Batote, el lanzamiento. Subido ya a nuestras torres. Quedan atrás Ferrete y Mario. Batote la mete y larga el segundo palo. La intentaba peinar Diego, pero finalmente el balón se echaba por línea de fondo. Será puerto para el Baeza. Tampoco pudo la segunda jugada alcanzar la Alán. Y el balón ha ido directamente fuera y será saque de puerta a favor del Coim. Pondrá el guardameta Pedro. El balón en juego. Lo echa sobre el césped de la Fuensanta. Mira el horizonte pidiendo a sus compañeros que se adelanten. Ganen posiciones. Saca Pedro el largo. Ahí toca Andreu de cabeza. Toca un defensor del Baeza. A mí me ha de matarnos, Antonio. Miguel, no te he visto ágil. Me ha pillado ahí totalmente metido en el partido. Menos más que está nuestro amigo Antonio Vera de la Unión Deportiva Coineña y ha hecho un gran paradón. Sí, es más ágil, ¿no? Sí. Nosotros ya vamos teniendo una edad. Ahí cuelga el balón Ferrete buscando a Cheo. Muy golpeo, muy fuerte el balón. Se ha ido por fuera y será saque para el Baeza. Bueno, pues respeto, ¿no, Antonio? En este inicio de partido por ambos equipos. Es lo normal, ¿no? Digamos que el Baeza es el equipo que está detrás de nuestra y viene aquí con la intención de ganar, ¿no? Para sumar los tres puntos y ponerse... Nos adelantaría, ¿no? Sumando los tres puntos y el Baeza aquí. Sí, Miguel. Es un partido vital igual que nosotros. Estamos empatados a punto. Le tenemos, dependiendo del resultado de hoy, ganar el golavera o no. No sé, estamos dos puntos por delante, Antonio. Dos puntos, sí, Miguel. Pero el Baeza está defendido ya. Pero puede optar a la sexta plaza, que es la que estamos viendo, que posiblemente debido a esa reestructuración del fútbol español de categoría del año que viene, pues puede verse afectado e incluso salvarse. Por eso hemos dicho que el objetivo es salvarse. Matemáticamente haciendo quinto, pero lo importante, si no quedamos quinto, es quedar sexto y esperar resultados de ascenso y descenso de la tercera y segunda división B. Ahí intentaba atacar el Coim. Será Pedro el encargado de sacar. Me había confundido Miguel con el Berja. Te he visto, te he visto. Por eso he estado ahí. Ahí golpea arriba y el balón la ataja Gómez. Gómez que hizo un partido espectacular. Marto llega hasta Luis Enrique en la grada y... Y va a la Eurocopa. Y va a la Eurocopa. Además, metió una de las paradas, fue ahí con la puntita al pie, a lo Iker Casillas, en la final del Mundial. Sí, ya el último partido, ya recordamos que para aquí también un penalti. Efectivamente. Está en un momento de forma espectacular, portero. Ahí va David Andreu. Se le escapó el balón y será saque de banda a favor del Baeza. Minutos de tanteo, Miguel. Minutos de... Está todo el mundo un poquito espectante, ¿no? Todos. También equipo que no se juega, entre comillas, nada. Sale más relajado, sale sin menos presión y puede desarrollar un fútbol de una forma más tranquila. Sin el punto ese de ansiedad que tienen los equipos que no estamos jugando la salvación. Va Ferrete, saca el largo, conecta con Vergara, Vergara toca de cabeza, hacia Andreu, tocó malamente, intentaba enviarle el bando a los cheos, pero se ha ido por banda y será saque del Baeza. Pues intenta el Atleti, no, pero intentar llegar arriba, no está faltando un poquito de conexión en esa línea de tres cuartos, llevamos apenas cinco minutos de partido, ¿no? Todavía pronto, no hay que perder la cabeza. Y a ver si poco a poco van encontrando esa tripleta de atrás, ¿no? Sergio, Cheo y Alan son los hombres que tienen que llevar el peligro a la portería de... de Nesilas Opetro, del Baeza. Miguel, estoy viendo que está el jugador número 10, Rambillo, sobre el campo de... sobre el terreno de juego y nosotros los teníamos puesto en el banquillo. ¿No lo han dado como suplente? Pues Rambillo lo tenemos de titular. Pues vamos a ver, a ver por quién. Las alineaciones que nos han pasado. Estaba suplente, decíamos el dorsal que falla. Sí, parece... Yo no veo el dorsal 19, Chaqueta. Es el que parece que no veo. Así que posiblemente haya sido un cambio a última hora, a lo menos por ejercicio de calentamiento, Chaqueta venía con alguna molestia o algo. Sí, Chaqueta es el goleador de ese tipo. Pues Chaqueta parece que no lo veo sobre el terreno de juego, Miguel. Vamos a esperar un poco, a ver si terminamos de ver los dorsales. Ahí va el Baeza, saca de banda, cuelga el Baeza, intentaba tocar, contactar con Chesco. Toca el coin atrás tranquilamente, abre hacia Diego, Diego se la da a Ferrete. Ferrete lanza el balón arriba, intentando contactar Vergara, Vergara lo baja y fuera de juego de Vergara. Como siempre decimos, Miguel, Vergara ahí, en la línea, ahí, en el filo de la navaja. Pero la zaga del Baeza, del equipo gianense, muy atento y colocando en posición antirreglamentaria a nuestro delantero. Una buena bola ahí, buscando la espalda de la defensa, pero una pena le estuviera y un pelea adelantado Vergara. Toca y Sergio, hacia Ferrete, Ferrete con Mario. Mario intenta doblar, se la deja Andreu, Andreu hacia Tote, Tote tiene banda para recoger y subir metros. Intentó de contactar con Cheo, pero recupera el Baeza. Baeza muy repelado. Cuidado, ahí pensado demasiado. Con Rambillo. Rambillo intentaba de pasársela a Cesco. Ahí lleva Sergio, que se ha llevado una buena patada por parte de Iván. Lástima, ese balón que no ha contactado con Cheo. Ahí va nuevamente el Baeza, pero Miguel, el Baeza muy encerrado atrás y solo ataca con los tres de adelante. Sí, sí, la verdad que es súper replegado el Baeza. Como bien comenta, son los tres jugadores arriba y muy defensivos, pero a verla venía un poquito, ¿no? El conjunto jienense. Y la suspicacia, ¿no, Miguel? ¿Habrá vio maletines? Vamos a jugar, Tony, todavía es pronto. Atención, falta ahí de top de André Andréu muy clara sobre sobre Iván. Falta muy peligrosa. muy peligrosa. Coloca ahí el balón. Vale, mira a nuestro guardameta, a Gómez. Vamos a ver, porque es el primer acercamiento, ¿no? Que ha tenido el Baeza la oportunidad del Atleti y han cerrado esta falta que puede tener mucho peligro. Minuto nueve. Palón derecho, ¿no, Antonio? Sí, parece Iván, pero el que tiene el brazo en jarra es... Están ahí apagando. No se aclara, no se aclara, golpea... y buen golpeo de barranco que llegó a tocar la barrera y después en el larguero y el balón se ha ido a corne pero peligro la fue santa miguel y si si se envenenó al tocar en la barrera se envenenó un poquito la pelota y de barranco y marchó a la cruceta de la portería del atleti vamos a estar atentos y no nos queremos cumplir en la vida no hemos salido un poquito frío y ahí saca nuevamente peina hacia atrás barry enviando el balón fuera y será saque de banda a favor del equipo jianense la pidió gómez pero barry no se lo pilló y lo hizo bien y lo despejó coge el balón miguel será el encargado de sacar de banda vamos a ver el saque que tiene miguel saque potente despeja diego diego golpeó en el salto ver cara de hacia atrás le dio a un jugador del baeza que parece que sigue un poquito cogeando que es toti intentaba el coin lanzar el contragolpe pero el balón ha salido fuera y será saque de banda a favor del coin ahí va totes le pide a sus compañeros que se desmarque le hace gestos ahí va totes saca el largo vergara vergara peina hacia atrás toca sergio la ha hecho la cama y van a sergio sergio ha pegado un buen costalazo en el suelo y eso hace pupa miguel sí sí esas son de las que duelen pero es un tío joven un tío fuerte y sano no tendrá problemas no nuestro nuestro medio centro por por seguir en el partido partido y calor de justicia miguel y mañana veraniega tiene ofensantes y vamos a ver cómo afecta esto a los jugadores no es la tensión que ha colocado a lombar y y esto va a puerta miguel vamos a ver si sorprende nuestro capitán está colocando muy bien sin regalarnos un gol de falta de d desde esta distancia a la cual nos tenía el día acostumbrado la colocado con mucho mimo se está fijando en la portería el señor colegiado le pide a alan que se quite de la barrera tres tres jugadores en la barrera y va bar y bar y bar y bar y bar y buen golpeo se fue por encima del larguero pero gente colocado pero un pelín por arriba no de la portería de pedro y bueno había retirado a antonio minuto 10 miguel mucho respeto sobre el cepe veo cierta eso nerviosismo no de de fruto de todo lo que hay en juego no sobre sobre el terreno del juego hoy hoy hay que saber jugar con eso antonio a ferrete intentaba con nada la tocó pero recupera el baeza vuelve a tocar el balón andréu y lleva el balón a la que intentó hacer una filigrana pero perdió el balón lo recuperó barranco que juega con su compañero va a llevar el balón hacia chesco despeja totes balón hacia arriba hacia edu ahí va nuevamente a la mario se la devuelve a la primera y va marcado por cuenca y saque de puerta tiene que buscar esas conexiones no de sergio mario alan no sólo se tienen que nutrir de balones a tanto a che como vergana no nuestros dos jugadores más más resolutivos arriba y y ese es el camino no encontraré esta reunión que lo entre la tripleta de atrás de bergara hay un barullo ahí recuperar el balón co intenta salir el balón con sergio pero recupera el balón edu edu ahí rambillo se la deja su compañero muñeco y el balón va afuera y será saque de banda a favor del coin miguel tenemos alguna novedad pues estoy aquí mirando y nada cero cerismo todo el que está por arriba intentará amarrar el empate no miguel lo que estoy viendo que no hay nadie retransmitiendo el partido por redes sociales nadie quiere informar de nada de lo que ocurra en su estadio es más en las alineaciones del baeza no lo han dado cinco minutos antes de empezar el partido vamos y con fallillos por lo que hemos visto posiblemente todo el mundo en esta última jornada ya lo hemos visto en estas 34 últimas jornadas donde las redes sociales miguel antes se cantaban todos los goles y se publicitaban alineaciones han estado un poco silenciada bajo sumario secreto de sumario no miguel top secret como se decían el wifi se ha perdido de los estadios y vamos a ver nuestros espías y nuestros colaboradores que tenemos en otros estadios a veces nos mantienen informados pues si ha costado pero tenemos colaboradores en campo de almería hoy mismo enviado desde aquí desde hoy hemos lanzado a nuestros colaboradores de esta mañana temprano ahí va pedro será el encargado de sacar de poner el balón en juego golpea a pedro arriba toca iván con el hombro cuidado ahí con chesco cuidado ese rebote cuidado cuidado gol gol del rambillo gol del baeza miguel minuto 15 de esta primera parte y comenzamos malamente miguel estamos nerviosos no estamos no estamos metidos en el partido como nos tiene últimamente el atleti acostumbrado y y ahí se ha podido ver en esta jugada no nos acertamos a despejar esa pelota suelta y se queda ahí y rambillo la aprovecha para llevar el 0-1 queda mucho tiempo minuto 15 de esta primera mitad pero esperemos que sirva no para despertarnos porque la verdad no era no era un buen inicio de partido si miguel como no iba a ser antonio no podía hacer de otra manera que sufriendo y sufriendo llevamos una etapa una temporada de sufrimiento seguimos sufriendo hasta el final después se quejan los indios los afirmados del atlético madrid esto sí que sufrir miguel ay qué pena qué duro bueno así sabe mejor antonio va a mario baja el balón mario intenta recortar centro del balón hacia vergana lo deja pasar el balón va a los pies de cheo cheo intentaba rematar se le escapa el balón lo recupera tote hacia sergio falta sobre ser que el colegiado no lo entiende así deja continuar e intenta lanzar el contragolpe el baeza y va y va la agarran de la camisa ahí va a cuidar con su lateral el balón hacia iván no hay fuera de juego presionado y por david andreu y saque de banda a favor del baeza miguel dame una alegría pero alegría no valdría para nada antonio vamos perdiendo ya ahora mismo lo cura lo tortura en otros campos no sirve absolutamente para nada despeja david andreu toca de cabeza edu recuperar el balón sergio que lo lanza arriba hacia vergara ahí a vergara la ganó muy bien la posición cuenca y el balón hacia los dominios de pedro que será el encargado de lanzar el balón arriba ahí golpea pedro arriba buscando a rambillo y a chesco despejamos el balón hacia totes va david andreu hacia cheo pero ha tocado después de ahí el balón lo recupera nuevamente el coin falta y no se falta muy clara sobre alan se ha metido a la totes al medio centro ahí con con sergio ha pasado había andrego al lado derecho y abre esta faltita antonio hay tiempo para dar mientras antes mejor obvio no por supuesto miguel ahí va totes cuelga el balón hacia diego balón mordidito pero no estuvo todo rápido diego como desearía totes el balón se ha ido totalmente fuera y será saque de puerta por parte del guardameta pedro un pelín largo no hay ese envío para para la carrera de diego pedro se toma su tiempo el colegiado parece que le está diciendo un jugador que debe salir del terreno si este estaba ahí viajándose y iba a haber cambiado directamente no se parece que se ha seleccionado 21 número 21 jesús pues ha sido lesión clara no sin ningún tipo de duda no no lo hemos visto que haya hecho ningún movimiento raro ni nada ha entrado con el número 10 y 19 no 19 19 era chaqueta que le habíamos puesto nosotros no habían pasado que chaqueta estaba en la alineación pues mejor dicho se falta algo en parece que eso lo ha dado como un pequeño desvanecimiento algo porque está ahí en la banda le están dando agua y esperemos que sólo sea eso un golpe de calor y no tenga más problemas si vamos hacia arriba otra vez venga y sergio sergio intentaba a central toca la defensa quien en si será saque de banda a favor del coin ahí va ferrete para sacar suben nuestras torres miguel se queda atrás cerrando andrew y mario y el resto del equipo casi todo metido en el área cuidado con eso lo trató casi atrás diego pero tocó el defensa tocó edu cuidado con ese balón muy bien andrew que toca de cabeza hacia atrás y en nuestro guardameta gómez ahí va gómez golpeando arriba intentando contactar con cheo a los muy pasados y tocó el defensa miguel intentamos ahí nuevamente el centro poco a poco y no saque de esquina favor del coin miguel venga a ver si en alguna de estas jugadas que estamos teniendo nos faltan laterales corner podemos llevar un poquito de peligro de más peligro en la portería del del baeza ahí va mario marcando jugada tocó vergara de cabeza muy forzado no la dirigió donde a él le gustaría y será saque de puerta a favor del baeza miguel que no se la esperó no no porque la verdad está bien posicionado pero no pudo orientar bien el remate no sé si no la vio bien por el número de jugadores que había delante de pero tenía tener una buena ocasión para para golpear mejor de cabeza gómez ahí ahí se nota el nerviosismo miguel pues ante ese nerviosismo lo mejor es un patadón para arriba antonio yo siempre he sido guardameta de eso miguel pero es lo que comentamos siempre el daño que hace guardiola a todas las categorías sí pero lo entendió nuestro amigo del chelsea miguel un fútbol directo sin tanto toque y espectáculo puro efectivamente y jugada muy ensayada y un bonito gol por parte del chelsea a los cuales queremos felicitar por ser campeones de europa esperemos que le llegue de nuestra felicitación cuidado con ese balón despeja bari vergara vamos a que ha llevado el balón a lea mete un puntito se la deja vergara muy escorado intentaba buscar el centro golpea en el defensa vuelve a centrar despejan de cabeza la zaga jenense balón hacia de vendreo que evita que salga por de por fin de banda pero serán saque de banda favor del coin venga pues otra otro balón lateral vamos a ver en la anterior ración la peinaron la peinamos ahí en el primer palo pero todos los jugadores venidos de remate vamos a ver ahora buena bola una bola buena bola de diego que espera es que la para el portero en el palo y me dio ahí la manopla pedro haciendo una gran intervención un gran paradón pero ese es el camino no miguel hay que empezar a meter un poquito de depresión arriba alba esa y empezar a meterle un poco de miedo en el cuerpo porque estaba el partido la verdad que muy muy tranquilo y muy relajado hay golpea a sergio hacia arriba no contacta con nadie se la deja mario mario hace un recorte hacia atrás hacia ferrete ferrete se la devuelve a mario mario avanza metro levanta la cabeza busca el centro hacia cheo el balón hacia cheo no lo consigue dominar bien hay lástima y en el área y el linear pita falta de cheo sobre un defensa del baeza y será saque de falta a favor del equipo quien en se hay que soltar hay que soltar los nervios antonio que soltar los nervios porque se nos ve es un poquito ha apedazado un poquito en el resto del partido antonio sigue el cero cero no sé si es porque en las redes sociales de ninguno de los equipos se postula nada no ponen nada nadie estaba mandando tú y informando el resultado y la única página que tenemos la preferente que bueno es una página que van actualizando los propios seguidores y es un poco orientativa no vamos a decir que sea 100% real de lo que se ocurriendo en todos los campos sí porque la semana pasada por ejemplo la preferente ponía la victoria que equipo era miguel por cero uno si el del tractor y villanueva daba la victoria del cantor ya una persona pasó a ganar el villanueva 21 en una página abierta que todo el mundo podía actualizando los resultados y claro pues tiene que ser la buena fe de la gente también por el ahora podría meterte y poner el coin va ganando 5-0 hombre miguel métete y metes un poquito de presión a los que están por delante bueno vamos a ver vamos de todas maneras ya te digo con este resultado para nada nos interesa saber lo que está ocurriendo en otro lado rebasamos el minuto 25 miguel sigue el resultado en contra del coin va ganando el baeza por 1-0 gol de rambillo en el minuto 15 si ha habido ahí falta ser que están pidiendo los jugadores tarjeta pero ahora el víctor indicado que para nada vamos a ver ahí todo entonces tiene buena pierna por la como tú sabes todo todo te ha pedido barrera que para que quitarse la presión de iván de encima pedro coloca dos jugadores en la barrera ahí va totes centro el balón totes centro de totes no llegó cheo el guardameta vio perfectamente que el balón salía afuera lo dejó pasar y saca a pedro rapidísimamente intentando pillar la espalda al coin y chaqueta le pide a su guardameta que un poquito de tranquilidad que no tienen prisa que van ganando en el marcador y que tranquilos ahí controla de cabeza edu se la dejaba chaqueta ahí lanza en el río al balón hacia se iban iban se cae el balón y va hacia rambillo pero muy largo muy atento gómez recupera el balón el cohen ahí va ferrete no hay nadie ahí no hay nadie buena intención pero mala ejecución por parte de ferrete miguel hay que mirar antes antonio buen cambio de orientación pero si no hay nadie allí no como él quería miguel creo yo en no me está gustando este inicio de partido antonio la verdad como me imagino ninguno de los televidentes ninguno de los aficionados del cohen porque los aficionados del baeza que nos estén viendo a través de canal cohen puntocom pues estarán disfrutando de este resultado pero ya no sólo por él por el 0-1 no que si no por por el equipo en si no lo veo el equipo como en las últimas semanas igual de enchufado igual de metido lo veo un poquito nervioso y creo que es el astre lo que nos tenemos que quitar lo antes posible pues si miguel hay que saber gestionar ese puntito ese puntito de ansiedad Cuidado con ahí con mario mario se la deja a diego diego hacia ferrete ferrete vergara vergara hacia mario mario ferrete nuevamente hacia atrás hacia diego eso es lo que hay que hacer tocar balón busca la oportunidad balón hacia cheo que toca de cabeza muy forzado no despeja bien la zaga quien en se recupera el balón cheo y falta muy clara sobre cheo a traer tío sergio tranquilo pero sergio estaba ahí con mucho a inco en busca de la pelota y bueno hay tiempo a ver si puede venir aquí no antoñito yo espero que sí miguel de cabeza vamos a ver ahí llegando al minuto estamos en el 29 de esta primera mitad vamos a ver si hay alguna de nuestra torre pues puede llevar el empate al al marcador a esta ferrete el encargado de sacar a ferrete golpeó fuertísimo golpeó en la barrera el balón sale fuera y será saque de esquina a favor de del atletico y aunque hay un jugador al pobre clavado si me parece que rambillo no que los compañeros le piden que salga si la asistencia médica no se ha golpeado un buen balonazo en la cabeza y van a aprovechar el colegiado mientras que atienden a la hidratación si la verdad que hoy hace falta miguel si pues estamos en el minuto 30 sigue el 0-1 a favor del baeza gol de rambillo en el minuto 15 y bueno como venimos comentando este resultado no nos valdría para nada estaríamos descendido de esta división de honor y y hay que remontar el partido solo vale ganar y esperar el resultado y y lo primero no lo estamos haciendo no que es ganar nosotros nuestro nuestro partido la verdad que el atlete ha salido un poquito poquito nervioso no un poquito tenazado no antonio si miguel es mucha presión hace una buena segunda vuelta espectacular y y muchos de ellos están acordando de hablar con ellos durante esta semana los entrenamientos de de ese penalti fatídico en villanueva bueno eso no nos podemos acordar más lo tenemos en nuestras manos ya está bien de seguir dándole vuelta al penalti antonio miguel te digo un comentario que me hicieron los jugadores bueno pues en ese momento le tenía que haber comentado eso yo se lo dije que no hay que mirar el pasado siempre el futuro el viernes que nos haremos nosotros el entrenador para poner las cosas más duras y nos llevaremos nuestro amigo sergio antonio de preparo de físico 6 sobre todo ser un gran especialista en la preparación física vamos a ver tocó vergara otra vez tenía y vergar a bien la posición ganada y y no lo que no rematar bien cuadrada bien el remate para que fuera puerta pero ese es el camino miguel hay que intentar ya rematar algún tiro a puerta crear algún peligro al guardameta pedro que sacó ahí tocó bar y cuidado con ese balón no llegó ferrete a completar el pase debido a la presión de chesco y el baeza muy encerradito atrás en miguel si es con su 4 3 3 una de las de los buenos partidos que ha realizado el atleti ha sido que que hemos jugado contra equipos que podríamos buscarle bien la espalda no con la velocidad de che o de alan y y este repliegue del baeza pues nos dificulta mucho eso buscar a estos jugadores tan determinantes han sido en el anterior partido me va a sergio que es ahora bueno 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 muy atento pedro enviando el balón fuera de de su área venga y buena jugada entre alan y cheo creando esa oportunidad pero muy muy atento pedro y será saque de puerta a favor del baeza volvemos a recordar minuto 32 de esta primera parte sigue ganando el baeza 0 1 con gol de rambillo en el minuto 15 esos son los jugadores noche o rambillo perdón que rambillo se o sergio mario son los jugadores que tienen que que tocar el balón por parte de los nuestros para llevar el pelito pedía una falta ahí pero la vida nada jueguen sería fuerte y van miguel hay movimientos hay movimientos si nos está informando aquí un colaborador mire usted su móvil por favor bueno yo adelanta alberja resultado lógico que nos esperábamos y gol del cubilla que se adelanta ante el vera pues ninguno de los goles nos viene bien pero bueno lo primero que no lo viene bien es que no vamos ganando eso es lo primero de gracia era antonio pido a ir y sale de bando vamos a cerrar la pelotita venga vaya al baeza poner el balón en juego va baeza hacia chesco chesco toca hacia chaqueta chaqueta golpea deja de pasar el balón gómez gómez saca en corto hacia bari bari toca hacia tote tota hacia bari presionado por chaqueta que lanza el balón arriba bari intentaba contactar con vergara toca y andreo hacia tocaba hacia chesco pero muy atento a la defensa y no se consiguió la jugada y despeja la defensa y nuevo saque de esquina a favor del coin aquí tiene que venir miguel pegaba a ver tiene que venir minuto 35 vamos a ver si en un córner donde estamos consiguiendo llevar más peligro no esté con en estos balones laterales ahí va ferrete coloca el balón marca jugada levantando el brazo derecho golpeó vergara muy forzado con mucha potencia pero sin colocación el balón se ha ido directamente fuera y cerrado no sabe por arriba vergara se la está llevando toda una pena que no está pudiendo afinar en el punto de mira creo que el tercer remate este quizá es el más forzado de los tres pero bueno venga vamos a ver vamos a la chuchón final de esta primera mitad despeja poderosísimo diego pero el balón cae a los pies de el equipo del baeza intenta tocar ahí toca miguel hacia chaqueta muy atentos y totes recuperando el balón vergara tocaba hacia h o pero pilla h o en carrera y salen de banda y nuevo saque de banda para el equipo visitante toca el balón edu abre hacia miguel muy bien cubierto el saque el centro por parte de alan si ala es otro jugador no le estoy echando hoy en falta mamá iniciativa arriba en ahora de atar cuidado con el de saco toca diego de cabeza enviando el balón fuera nuevamente y nuevo saque de banda a favor del equipo quien en se será su jugador miguel el encargado de sacar de banda atención con los emparejamientos y corne la última está jugando mucho tiempo en el área del coin miguel y eso no me gusta vamos a vamos a ver si salimos de aquí de ti atrás va a ir rambillo al lanzamiento cuidado en ese centro despejado andrew muy bien taponado por hadas despejo de diego no salió como quiso pero ahí está varia alentando como capitán como el gran capital mariscal pegamos a ver vamos a ver si salimos de atrás que damos dos tres cuatro jugadas aquí atrás un poco de imprecisión saca toca iván se la devuelve a miguel miguel hace el centro va directamente a los pies de andrew andrew lanza arriba buscando la velocidad de cheo buen control por parte de cheo con la escuela abre buscando la apoyo un compañero segundo palo que donde venía alan pero muy atento miguel que despeja el balón nuevamente baja el balón tote de con el pecho tranquiliza hacia atrás hacia ferrete ferrete lanza arriba buscando a vergara ahí ese duelo sí con cuenca y el balón va afuera y saque de puerta a favor del baeza miguel no sé si era la calor el nerviosismo una mezcla de todo el coin parece que sabe ni un poquito abajo no sí nos está faltando esa conexión en tres cuartos yo estaba muy encerradito atrás el baeza y no le estamos encontrando hueco la verdad y los mejores acercamientos por parte nuestra pues son esos frutos de jugadas laterales ser de banda laterales corner y y a lo mejor tiene que venir así antonio forzar ese tipo de jugadas pues sí ahí saca gómez buscando a sergio sergio toca de cabeza despeja nuevamente el baeza a través de rambillo el balón va directamente fuera y será saque de banda a favor del coin andreus saca en larga buscando a sergio pero sergio muy bien cubierto y por dos jugadores del baeza y nuevo saque de banda a favor del coin ahí va ferrete levanta la mano pidiendo a sus compañeros del marque ferrete saca ferrete hacia diego toca bari falta no falta de bari no de diego bueno pues antonio va a tener que venir así de ese tipo de jugadas eh parece que en esta ocasión es cuando estamos creando más más oportunidades con los rebates de cabeza tanto de diego bari como vergara y si tiene que venir el gol de esa forma tendremos que buscar centro no y es que ellos están muy replegados eh tienen la la línea de cinco atrás con los tres medios los tres jugadores del medio campo muy metidos atrás también y quedando prácticamente arriba nada más que iban en ese caso charretas venga vamos a ver ahí alan alan sergio mario vengo ya diciéndolo y repitiéndome pero son los jugadores que tienen que tocar la pelota en esa línea de tres cuartos el bachesco golpea hacia arriba toca bari de cabeza cuidado ahí baloncio ferrete hacia sergio sergio le pega con el exterior buena bola buen pase hacia vergara levanta la cabeza vergara hace el quiebro no hombre falta de vergara por manotazo sobre el jugador vergara en todo momento dice que no lo ha golpeado pero está cuenca tirado sobre el césped y el colegiado interpretado falta falta de vergara quizás pero hay un poquito vergara no no hay soltó una mitad el brazo y a lo mejor quizás no impactó en demasía no pero ya indujo al árbitro a ver falta y bueno evidentemente el jugador de la cabeza en cuanto vio el mínimo contacto pues al suelo y a chillar un poquito despejaba totes de cabeza pero recupera el balón el baeza inocente y muy inocente y miguel del baeza para ala muy atento pedro pero de todas formas venía a la de posición antirreglamentaria pues antonio estamos ya en el 42 recordamos el resultado que campean el marcador la fuensanta 0-1 a favor del baeza con gol de rambillo en el minuto 15 miguel ahí va el balón hacia ala el último chucho antonio vamos a por él va ferrete saca al largo buscando a sergio balón muy pasado protege muy bien la defensa no llega a sergio y no saque de puerta a favor de pedro miguel minuto 43 balance esta primera parte pues la verdad un atleti muy nervioso desde el primer minuto de partido muchas ganas pero nos falta eso de desatenazarnos un poquito de esa presión el baeza muy replegado atrás aprovechado la que ha tenido y y arremar con todo el control ahora mismo antonio vamos a ver ahí bien gómez se ha replicado mucho el partido vamos a verla el descanso que tal nos sienta a ver si la charla de nuestro míster pues falta muy clara sobre vergara miguel y esto porque no antonio lo que nos gusta los goles los minutos psicológicos miguel minuto 44 ya de esta primera parte y esta si es de bar y miguel aunque ha colocado el balón totes yo yo dejaría totes pues dos pesos pesados miguel sí sí pero totes tiene un golpe es de totes clarísimamente y está perfecto para un lanzador digamos con no tanta potencia sino con más calidad más de rota en la pelotita y en ese caso es totes ahí va totes ahí va totes 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 madre de dios entró el balón pero no sabemos nuestra posición no entró votó votó miguel votó sobre la línea parece que los que están reclamando los jugadores del cohen y el colegio y el linier en muy buena posición marca saque de esquina a favor del cohen madre mía que pena madre mía del amor de moto no pudo llegar Alan ese teníamos y el empate en el filo del descanso falta espectacular no del lanzamiento de totes perfecto la escuadra y una pena que que dio la cruceta y esa pelota pues votara y se fuera fuera estaba ahí Antonio era lo que estábamos pidiendo ese golito ufff ya estamos en el añadido miguel y falta de Diego y tarjeta para Diego minuto 45 primera tarjeta amarilla del partido para nuestro jugador Diego yo creo que la saca la tarjeta por reiteración de falta si posiblemente Diego hace gestos con la cabeza de que falta si pero tarjeta no vamos vamos bueno pues vamos a ver ¿no? posiblemente sea la última jugada de esta primera mitad podría haber pitado final totalmente de acuerdo ahí está Gómez colocando la barrera ha pedido 5 en barrera vamos a ver hay una falta peligrosa eh golpear la barrera cuida con el rechace vuelve a golpear la espalda de un jugador Gómez no llega y saque de esquina saque de esquina a favor del equipo visitante es cierto que han tenido que entrar la asistencia médica dos veces un cambio pero creemos que cuando saque tú pitabas ya ¿no Antonio? yo hubiera pitado en el minuto 45 para que no soy de añadir mucho tiempo Miguel si ahí va Baeza saca de esquina ataca Gómez Gómez la lanza arriba va buscando velocidad Echeo balón muy fuerte muy atento Pedro que se quita el balón de en medio como puede final de esta primera parte gana el Baeza 0-1 en el campo de la Fuenzanta gol de Rambillo en el minuto 15 volvemos al inicio de la segunda parte Donde lees a los la 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 Gracias.